Ah, ¿que te quieres venir? No voy a viajar con una seta sobredesarrollada, no, vean, ¿no? Eh, puedes venir. ¿Se viene? Vente. Ah, quiero decir, me parece bien. Claro, lo importante es... ¿Te lo puedes follar? No sé cómo puedes tener un 25, la verdad. No sé ni cómo es posible, pero vale. Vale. Tú. ¿Llevo a este puto pavo ahora conmigo? Vaya puto team de retraso, eh. Tenemos un zombie, una puta seta gorda y ahora un bicho, horror ganchudo. Y dos, si lo haces, o ch soupe la historia del ratón, sí o o fero.